En el más reciente informe del Sistema de Producción, Consumo y Comercio, se brindaron datos de cierre del año 2021 en cuanto a la producción avícola. Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, explicó que el sector ha tenido resultados extraordinarios durante el año pasado, pues alcanzó 315.4 millones de libras de carne de pollo. Dijo que certifican que el crecimiento fue de 1.8 superior al año 2019 y que esto es muy importante para el abastecimiento del mercado. Mencionó que eso contribuye a la estabilidad de precios y garantiza el consumo de la proteína más importante de Nicaragua, como lo es el consumo de pollo y huevos. Este último también alcanzó una importante producción de 32.1 millones de cajillas de huevos. La estrategia avícola es atendida por 97.149 ciudadanos que están dedicados a algún tipo de actividad avícola, asegura el funcionario. Desde el año 2021, instituciones del estado aseguran están trasladando recursos para más de 3.445 productores del sector avícola y esta cantidad podría incrementarse durante este 2022. El funcionario destacó que hay 9% más de familias en el campo que se están dedicando a la producción de aves y la producción está distribuida en todo el país, pero el 54% se concentra en Ginotega, Matagalpa, región autónoma del Caribe Norte, Sur y León. La productividad, en tanto, ha aumentado en 4% solo en el año 2021, es decir, los rendimientos en huevos en gallinas ponedoras. Según reportes oficiales, en enero y febrero de este año, el MEFCA priorizó a 5.234 pequeños productores, capacitándolos como parte de la estrategia del sector avícola, que es fortalecer la pequeña producción de aves, huevos y carne en el campo. Marcos Medina, Noticias 12.